¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué es el alcoholismo? Esto ha ido progresando en el tiempo y creo que los resultados que se han logrado hasta ahora han sido positivos. Igualmente es como que se han dado pasos importantes pero la magnitud del problema ha ido más rápido y hoy nos encontramos con que tenemos que dar un paso importante más en términos de poder ampliar la capacidad de prestación de estos servicios de salud en el caso del alcoholismo. Por eso hemos firmado una resolución por el cual le damos una categoría importante al grupo GIA y al tema alcoholismo, por tanto, dentro de lo que es la estructura del Hospital de Salud Mental. Hoy estaba como grupo GIA dentro de la estructura y a partir de esta resolución va a pasar a conformarse como un servicio más con todas las facultades y todas las atribuciones que le otorga este nombramiento. Lo posiciona en la estructura del Hospital de Salud Mental a la altura que un servicio de nutrición, un servicio de psicología, un servicio médico, etc. Esto nos va a permitir también poder trabajar con ellos la ampliación en la cantidad de grupos GIA y poder llegar a todo el territorio de la provincia. Hoy tenemos una falencia en ese sentido dado que los grupos GIA con los que se cuenta están en la ciudad de San Luis, en la ciudad de Quines y en la ciudad de Merlo. Nos falta mucho del territorio provincial y sobre todo atendiendo a que esto es un flagelo que también se da en el interior de la provincia y esa lejanía hace que el paciente con toda esa problemática no pueda trasladarse, la familia no lo pueda trasladar, no lo pueda acompañar. Entonces creo que estamos ahí en una dificultad importante y la intención de crear esta red tiene por cierto este objetivo de poder tener en cada lugar, por lo menos vamos a partir en una primera etapa con la conformación de los grupos en cada hospital del interior de la provincia y en cada hospital de día de las dos ciudades más importantes de la provincia. Estos hospitales en el interior de la provincia son hospitales que tienen su sala de shock room, tienen algunas salas de observación y bueno, los criterios de internación son los que sigue el mismo grupo GIA y la posibilidad con la infraestructura la tienen hoy por hoy en todos los hospitales que hay en el interior de la provincia. Así es que hemos fijado pautas de trabajo, el primer paso era la conformación del grupo GIA como un servicio dentro del hospital y a partir de allí durante el mes de noviembre ver esta cuestión de ir convocando, ir seduciendo, ir convenciendo convenciendo de la importancia de la importancia de conformar estos grupos GIA en distintos lugares y seleccionando especialmente al personal. Porque en estos grupos no necesitamos que sean profesionales o diplomados, necesitamos que sea gente que comprenda la situación y que tenga verdaderamente una humanidad tal que el paciente se sienta contenido y con la fortaleza para poder seguir este tratamiento. En muchos casos se han integrado pacientes ya recuperados y forman parte de los grupos GIA, eso es muy importante porque es la mejor manera de entender al que llega y el que mejor puede acompañarlo en ese periodo. Ustedes habrán visto que acá hubo gente que dijo yo quiero ser coordinador de un grupo GIA, creo que esto tiene mucho que ver con la vocación y con la vocación de servicio en esta temática tan dura. Y en el mes de diciembre vamos a comenzar la capacitación, esta es una capacitación que sí o sí tienen que tomar quienes conforman el grupo y la haremos, por cierto, fundamentalmente desde el interior hacia los centros más importantes de la provincia. Hoy tienen una serie de talleres y mucho trabajo de compartir experiencias, que eso es muy útil y bueno, hace precisamente que todos los que han venido puedan de alguna manera participar. Cabe destacar que quienes están no solamente son profesionales de la salud, sino fundamentalmente pacientes, familiares de pacientes y en muchos casos personas que están recuperadas luego de haber pasado por este flagelo. Así es que durante el día de hoy, durante el día de mañana estarán con todo este trabajo y seguramente también tienen algún paseo por la ciudad para, bueno, son visitantes que tenemos que recibirlos y hacer que se sientan de la mejor manera estos dos días.